Yo no sé también qué traen con estas cosas. ¡Qué cosa tan bonita! Nos acaban de llegar y cómo se nos están vendiendo. Estas son carteritas. ¡No! Están a 30 pesos cada una. Están estos bálsamos, se nos están volando, así que aprovechen. Nos llegaron todas estas de Taylor Swift. Estas están volando. De mis vecinos se los vendí como bálsamo normal, pero le pintó los labios rojísimos. ¿Y era hombre? Sí. Hola muchachos, ¿cómo están? Espero que estén súper súper bien. Hoy les traigo un nuevo video. Estamos aquí en su tienda favorita de cosméticos en San Ciprián. Estamos aquí en Tienda Valar. Los vas a poder encontrar aquí en el Mercado San Ciprián, en la Merced Ciudad de México, en la Nave Verde. Ahorita te voy a hacer un recorrido para que no te me pierdas. El metro más cercano es Metro Candelaria de la Línea Verde Agua. Sus horarios son de lunes a sábado de 10 a 5. Realizan envíos hasta la República sin mínimo de compra. Sus métodos de pago es efectivo y transferencia. Su mayoreos es de una sola pieza, pero tienes que mencionarnos para que te den mayoreos de una sola pieza. Ahora sí, vamos a ver cómo llegó. Y mira, este es el Mercado San Ciprián. Este es el poste del Mercado San Ciprián que siempre te grabo. Estos son los sanitarios del Mercado San Ciprián. Esta calle de aquí se llama San Ciprián y esta calle se llama Juan de la Granja. Para allá, pasando el puente vehicular, tenemos el Metro Candelaria de la Línea Verde Agua. Entonces tú te vas a dar vuelta por aquí y nos vamos a meter por esta entradita. Y ahorita te voy a ir diciendo, ¿vale? Vamos a caminar, caminar, caminar y caminar y seguir caminando. De aquí te vas a ir derechito. Este es el poste, este blanco que hay aquí es el poste de la mitad del Mercado San Ciprián. Entonces vamos a seguir derechito. Vamos a pasar una, un pasillito que yo me guío más por lo que es la panini. Y de aquí luego, luego nos vamos a ir a seguir derechito. Ya me andaba norteando, muchachos. Ustedes síganse derechito. Y luego, luego de aquí nos vamos a ir para acá, para la derechita, ¿vale? Y listo. Ya sabes qué tal la información de la tienda, dónde son ubicados y todo esto. Te lo voy a estar dejando en la cajita de descripción y va a estar apareciendo en una partecita del video. Y ahora sí, vamos a empezar. Tanto tiempo sin vernos. Sí, pero ya actualización porque ya todos nos estaban pidiendo. Estamos de regreso. Sí. Mucho amor en este video, por favor, si no ya no va a haber videos de bala. Por favor. Cuéntanos, vamos primero con las sombras. Nos llegaron nuevas. Apenas nos están llegando porque estamos saliendo de Halloween. Sí, sí, sí. Pero vean, por ejemplo, llegaron todas estas de Taylor. Estas están volando. Sí, sí te creo. Soy mucho fan de Taylor. Sí. Es que tiene buenas rolas. Miren, ahí está la de red. Qué padre. ¿En cuánto? Todas están en 27 por serie. Ajá. Si nada más te quieres llevar una pieza, no hay problema, te queda a 28 pesos. Ah, un pesito suben. Sí. Miren, las de Corraje. Por ejemplo, estas nos llegaron hoy. Están hermosas. Todas. Todas son tonos diferentes. Su pigmentación es muy buena. Sí, sí, sí. De hecho, ahorita les hago una prueba de las sombras para que vean la pigmentación. Son de larga duración. Qué padre. Las que yo ocupo. Igual estas están en día 27 y es una paleta de rubores con iluminadores. Sí. Es que ahorita para regalar va a estar bueno, ¿no? Sí, ahorita para diciembre. Todo se vende. No se vayan a quedar atrás. Sí, miren. Las de Mickey. Y aquí hay otra. Estas me encantan porque como que se parecen a la nude, ¿no? Sí. Vienen como tonos más o menos parecidos. Sí, aparte la verdad lo que tienen estas sombras es que son de tonos muy surtidos, entonces vas a tener para toda ocasión. Claro. Miren esta de Stitch. Que también es muy buscado. Y ya va a estar más de moda porque ya va a salir su película. ¿Y a dónde salió eso que no lo vi? Ya va a salir. Pero va a salir como... El live action. ¿Sí? Sí. Entonces ahorita ya todos se están volviendo locos. Entonces... Por Stitch de nuevo. Yo creo que para todas sus ventas se les va a subir todo lo que ahorita está de moda. Por ejemplo, el Funkita que ahorita se los voy a enseñar. Todos los de Deadpool y Wolverine nos volaron. Sí, sí te creo. Ay, de Hello Kitty. También de Hello Kitty, pues ya se quedó. Sí, ya este ya es para quedarse. Igual casi siempre, cada semana o cada quincena siempre nos van a llegar modelos nuevos. Siempre para ir actualizando sus ventas. Entonces siempre que quieran hacer un pedido nuevo van a tener cosas nuevas y diferentes. Ok. Empezamos, por ejemplo, ya aquí con todo el maquillaje es este básico para que puedan empezar su negocio porque hay desde lo más sencillo hasta allá lo más este... ¿Cariñoso? Más cariñoso, pero... No, todo la verdad es que todo está para que lo den al doble y la mayoría de las cosas les quedan a menos de 12 pesos tal vez. Ah, graleo. Tal vez el más caro 15 pesos. Ok. Pero está todo muy económico. Y muchas cosas llegan, llegaron nuevas. Entonces aquí estamos estrenando todo. Nos llegaron estos labiales. Aquí bautizamos a los maquillajes. Entonces, por ejemplo, esto no es un labial, es para que te ponga los labios sexys. Así lo piden aquí. Labios sexys. Labios sexys. Dame el de labios sexys, por favor. A ver, es que son puros rojos, ¿no? Sí. Y bien, estos son indelebles. Son de larga duración. Sí, se ve que pigmentan un chorricimo. Sí, con poquito ya les dura bastante. Sí. Estas son las muestras, no se me vayan a espantar. Estas son muestras. Todo esto es muestra. También nos llegaron los ositos, pero estos son correctores. Ah, no les dije el precio de este. Sí. Este está por caja. Les voy a estar diciendo precios por caja porque la verdad casi, no es por presumir, pero todos mis clientes se llevan por pura caja. Pero nadie se lleva por pura este. Es que conviene más. Sí, por caja todo les va a salir muchísimo más barato, incluso luego hasta la mitad de precio. Pero también les vamos a vender por pieza y la verdad es que no sube casi nada. No, sí. Este está... Seguimos con este. Es que como te veo todo nuevo, quiero que seguís. Sí. Yo tampoco lo te pregunto, pero sí. Este por cajita les sale a 210 con 24 piezas y cada uno les va saliendo a 8 pesos con 75 centavos. Muy bien, pues para que los des como... Sí, a 15. Hay personas e incluso de más lejos que los llegan a dar más caros, pero ya dependen mucho de su mercado. Claro. Estos nos llegaron que se nos están vendiendo muchísimo, son correctores en forma de osito. A ver. Son cremosos. Es que yo también pensé que eran como labia. Todos piensan que son labias, pero desde que les decimos que son correctores, se los llevan porque están como muy de bolsillo. Entonces ya no se tienen que llevar toda la paleta. Cierto. Y ahí, yo creo que hay diferentes tonos, ¿no? Sí, hay de diferentes tonos. ¿Esto es el que marca el tono? Sí. ¿El color de los ocho? Por ejemplo, este. Este es como para mí. Yo soy un chocolate. Sí. Un chocolate delicioso. Un chocolate delicioso, dice mi señor Limón. Ok. Por ejemplo, estos son los que para todos, para niñas, negocios, estos se los llevan para vender en las escuelas, papelerías. Este no tienen pierde, este es doble. Este se nos hizo nuestro favorito porque este es transparente y este es mágico. Todos los glosses que yo les mencioné que son mágicos es porque cambian con el pH de cada persona que lo ocupe. No siempre les va a pintar el mismo color. Por ejemplo, si se lo prestaron a la amiga, le va a pintar otro color diferente. Tengo este modelo que es el de Cinnamon Roll y el de Kitty. Ajá, a ver. Este tiene un costo de $180 pesos con 24 piezas. Y viene saliendo como a $7 pesos. Sí, $7 pesos más o menos. Sí, igual, por ejemplo, si ven productos similares con el mismo precio, yo se les puedo poner mitad y mitad. Que ven este, quieren mitad Zinnay, mitad Kitty, yo se los puedo surtir mitad y mitad para que vayan más surtidos. Tengo, por ejemplo, estos que me acaban de llegar. Este es Gloss Mágico, por ejemplo. Este está en $180, la caja les va saliendo a $750. Y este es Gloss Mágico. Este ahorita va a pintar. Sí, con ese hay que esperar un santito, ¿no? El pH. Sí. Ahorita les enseño este. Está bien bonito, miren, y parece que tienen una joya ahí arriba. Sí, y estos me llegaron, ¿no? Y justo los queríamos sacar para el video y que se me empezaron a agotar todos. Están bonitos los paletitos. Estos están en $190 en la caja, con $24, y te va quedando a $7, con $91. De verdad que todo está para darlo al doble. Ay, es que le cambian las Kitties. Sí. Miren los, bueno, los... Están bien coquetas, o sea, son mis favoritas. ¿Este en cuánto me dijiste? Este está en $180, con $24, sale a $750. Está bien, $750. $750. Es que está muy grande. Sí, y son muy rendidores. Muy bien. Tengo los labiales. Estos se me están vendiendo muchísimo. Se los recomiendo. Labiales de Coca-Cola pigmentan demasiado bien. Bien, les voy a dar la prueba. Yo también se los recomiendo. Huele bien rico. Sí. Y están bien lindos. Está igual en $180, con $24 piezas. Miren ese tono que agarras, está bonito. Igual son de larga duración. No son indelebles como los lipsticks, pero también son de larga duración. También se los recomiendo mucho. Están bonitos. Y también nos llegó este. Igual está en $180. Y vienen estos colores como más nuz. Y viene así, súper coqueto. Una garrita. Sí. Para todos los amantes de los michis. Sí, hay. Presentes. Tenemos este lipstick que es más económico. Está en $140 con $24 piezas. Y va quedando a $5.80. Qué barato. A $10 pesos lo puedes dar rápido para que te vaya. De hecho, hay muchas cositas que pueden dar a $10 pesos para las personas que tienen sus negocios. Muy la boda eso, ¿no? Sí. Tores. En $120 la caja con $24 piezas. Cada uno sale a $5 pesos. Muy bien. Son igual todos estos. Y los correctores, ya saben, para las ojeras, los granos, manchas, todo. Son una joyita estos. Se los recomiendo. Vuelan estos. De bálsamos, por ejemplo, me llegaron estas cositas hermosas. A ver. Una dona. Estas. Ay, sí. Y todos vienen de olores diferentes. Son cuatro modelos diferentes. Este está a $200 la caja y viene saliendo a $8 pesos con $33 centavos. ¿Qué viene? ¿Qué? ¿Chile morrón? ¿Kuromi? Kuromi, pompurín y kiti. Y kiti. Tenemos estos heladitos. Ay, qué bonita. Están preciosos también. Igual, estos en $180 que les viene quedando a $750. Nada más se abre de aquí. Y viene así. Sí, tiene un chorro de producto. Y la verdad es que hoy vengo con mis labios partidos. Me lo puse para estrenarlo. Está bien cremoso y ya los tengo bien hidratados. Ay, qué padre. Así que 10 de 10. Se los recomiendo muchísimo. Y está bien bonito. También tengo estos que son glosses holográficos. Estos con el solecito pueden ir cambiando su tonalidad por el brillo. Vienen así. Sí. Estos igual en $180 les van quedando a $750 cada uno. Son seis tonos diferentes. Miren ahí están. Igual se los recomiendo y pues está súper coqueto porque viene con su llaberito. Igual este nos acaba de llegar en $180. Este también es gloss mágico. Queda $750 y tenemos de Kitty, Kuromi y My Melody. Oh, qué bonito. Este que es una joyita para mí. Yo se los recomiendo 10 de 10. Es rubor mágico. Este está a $160 la caja. Y viene saliendo a $6.60. Pero ¿por qué es mágico? Igual lo mismo que con los glosses. Dependiendo el pH es el color que les va a agarrar. Ay, es que es como blanco. Sí, es blanco. Ay, pero así agarra mucho. Sí, de hecho yo... Es de poquitito. De poquitito. Y viene agarrando estos tonos. Sí. Estos no se preocupen de es que no me va a quedar. Porque es el tono que está agarrando dependiendo su tipo de piel. Entonces si les agarro un rojito es porque ese es el que les va a quedar a ustedes. Sí, claro. Tengo el mini polvo de Hada. Este se lo llevan mucho para las pequeñas. Está en $110 la caja y les va saliendo a $4.58. Miren, ahí está otro producto para dar a $10. pesos. Sí. Ay, pero así viento un chorro mil. Sí, de hecho apenas los agarras y ya estamos brillando. Como tiene que ser. Ok. Tenemos el rímel económico, pero este es diferente a los que hemos traído anteriormente. Este es de cepillo de silicón. Este es alargador. Este tiene un efecto natural, pero es de larga duración. Eso se los recomiendo mucho para si buscan algo más económico. Y se les vende. Este está en $160 la caja con 24 piezas. Tenemos, este nos llegó, tratamiento de pestaña y ceja de ácido, a ver si lo digo bien, y laurónico. Y alurónico. Este está a $200 la caja. Te viene saliendo a $8.33. Aquí tiene su cepillo para las pestañas y este es para la ceja. También me acaba de llegar y sale muy bueno. De verdad que... Es que aparte viene con Hello Kitty. Sí, diferentes. Miren, todo lo que venga con Hello Kitty, cómprenlo. Sí. Toda la tienda. Garantizado. Igual, estas, por ejemplo. Estas se ven bien bonitas. Les voy a enseñar esta porque este es el que se me queda y no me creen que se ve bien precioso. A ver. Este es iluminador líquido. Está a $100 pesos la cajita con 12 piezas. Ay, caracoles. ¿Ven cómo se ve? Pero si lo difuminas. Ajá. Se ve bien lindo. Queda como dorado, ¿no? Sí. Bueno, de hecho no, como que con la piel se puede agarrar el tonito. O sea, ya sirve como maquillaje también. Sí, está bonito, ¿eh? Y este es el mismo, ¿ves? Este que yo ocupo diariamente, este yo lo ocupo. Entonces se los recomiendo muchísimo. Ahí está nuestro buen tip. Sí. Estos son iluminadores líquidos. Es como el polvo de hada. Ajá. Pero ya es. Y aparte está muy lindo porque es cristal y es de Kitty. ¿Y en cuánto? En $100 pesos con 12 piezas te viene saliendo cada uno a $8.33. Ajá. Tenemos los jabones de ceja que ¿cómo los piden? Yo no sé. Yo no sé usar estas cosas. Yo tampoco. No sé. No sé cómo se ocupan. Bueno, la mayoría de estas cosas no sé. Es muy raro. Por ejemplo, yo vendo maquillaje así casi no sé ocupar todo esto. Y luego llegan niñitas y dicen, no, es que así se ocupa. Ya me dan los tips. Sí, es cierto. Las niñas de ahora están súper intensas. Miren. Miren, así viene el jabón. Viene con su aplicador. Ajá. Y ya para que te las peines como tú gustes. Este te da un efecto planchado. Entonces, si no te las quieres maquillar, pues ya te las planchas y ya. Perfecto todo el día. Ajá. Tenemos los delineadores de sello que también son como los más básicos cuando van empezando sus negocios. O ya los tienen porque es lo que más se vende. Este es un delineador de doble punta normal y el sellito. Tenemos de corazón, de luna, de estrella, de flor o el que es para hacer este delineado típico con el triangulito. Sí. Este está en $150,24 y te va quedando a $6,25. Mismo precio del jabón de ceja. Del jabón de ceja. Por ejemplo, este que es el que más se nos vende. Este es el delineador que es muy recomendado. El número uno. Sí. Este lo tengo a $115 y te va quedando a $4,79. Está bien barato. Y sale bien bueno. Es de larga duración. Si te llegas a mojar o que sudas, no se te va a correr. O sea, este es el que yo ocupo, de verdad. Llévense. Este es el que necesitan todos. Todos en su vida. Sí, este. Tenemos los delineadores líquidos. Estos también me gustan porque te puedes hacer tu delineado y abajo te haces este y te queda muy bonito. Yo luego me los hago ahorita. No se los muestro porque no ando maquillada, pero salen muy lindos. Y son diferentes tonos color pastel. También son de muy larga duración. Este igual lo tengo a $150,24 y te va quedando a $6,25. Tenemos también lo que es el básico de siempre, el delineador de ceja. Esta cajita viene con tres tonos diferentes de café, claro, medio y oscuro. Y te va quedando a $150 la caja con $24, o sea $6,25. Y viene con su cepillito especial. A mí me gusta más este porque también está el del resortito, pero la verdad es que este acomoda muy bonito las cejas. Entonces yo se los recomiendo muchísimo. Tenemos también el bálsamo que nos llegó. Este lo bautizamos como bálsamo candy, bien gringas nosotras. Está en forma de dulcecito, pero es como una paletita. Viene así y huelen como a algodón de azúcar. Entonces se los recomiendo. Y este lo tenemos a $130, te va saliendo a $5,41 y trae 24 piezas. Se los recomiendo mucho. Y vienen con todos los personajes de San Río. Este tenemos labial mágico. Este, por ejemplo, viene así. Tenemos de Kuromi y de Kitty. Este igual viene saliendo a $140 y te viene quedando a $6,83. No, son como de envases de lechitas. Sí, son bien coquetas. Igual esas son de las que cambian con el pH. Igual la verdad es que lo que son labiales, aunque sean mágicos y pintan muy leve para las niñas. Entonces también se los puedo recomendar. ¡Qué hermoso está eso! Llegaron estos bálsamos, se nos están volando, así que aprovechen. ¡Qué bonito! Ese cuerpecito del chile morrón. Sí. Viene así. ¡Ay, qué curioso está eso, eh! Y ya, se cierra así. Este lo tenemos a $90 la cajita con $12 y te va saliendo cada uno a $7. Está hermosísimo eso. Sí, vienen diferentes colores. Y la verdad es que sí viene súper coqueto porque, o sea, este el cuerpecito es entero. O sea, vienes con tu mascota. Es la figurita. En vez de tu ternurín, vienes con tu chile morrón. Con tu chile morrón, sí, es cierto. Estos que cómo nos vuelan, estos están, tengo que darme unos aquí para nosotros porque se nos venden muchísimo. Son glosses mágicos de San Río. Igual con el pH. Vienen con brillitos, también salen. Este lo tenemos a $180 la cajita con $24 piezas que sale $750 cada uno. Vienen todos los personajes de San Río. De San Río, sí. También nos llegaron estas que los bautizamos como brillos de gelatina porque parecen una gelatina de las que venden en todos lados. Es de moda pero no las encuentras en todos lados. Sí, exactamente. Estas son como artesanías las gelatinas. Sí, están bien padres. Y bien ricas. Entonces las bautizamos como brillos de gelatina porque sí, eso se ve muy coqueto. Y tenemos de Kitty, de San Río y de Stitch. Aquí igual lo mismo. Si me quieren pedir una caja que venga combinado, yo se las puedo hacer sin ningún problema. Estas las tenemos a $100 la cajita con $12 y te va saliendo cada una a $8.30. Estas las presentamos. Está muy bien. De verdad que casi todo, 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 todo está para dárselo a este... Como a $10 pesos, ¿no? Sí, al doble incluso. O al doble, sí, cierto. Y la verdad tiene mucho producto. Sí. También nos llegaron bálsamos. Esta que es la tienda del bálsamo. Sí, de Macar. Pero es lo que más se vende. Más ahorita, ¿no? Que todos tenemos como los labios bien resecos. Y la verdad es que son cositas que se compran para las niñitas que ya quieren maquillarse, pero bálsamos. Sí. Para que se sientan, que están maquilladas. Este lo tenemos a $140 la caja con 24 piezas. Y vienen de diferentes olores y colores. Y está muy, muy coqueto. Estas también nos acaban de llegar. ¿Y cómo se nos están vendiendo? Sí, lo que veo. Son lanchitas de Kuromi. Este lo tenemos a $140 la cajita con 15 piezas. Y te viene saliendo a $9 cada uno. Y nada más se abre de aquí y sale. Que trae mucho producto. Además tiene como glitter. ¿Se ven? No sé si se alcanza a ver. Pero sí, te trae como glitter y huele a uva. Entonces se los recomiendo muchísimo. Está muy, muy bonita. Sí, y ya es otra opción de tener como los bálsamos típicos. Muy bien. También nos llegó estos. Estos creo que nos llegó en un video. Y al día siguiente que sacaron, se agotaron y apenas nos volvieron a traer. Ay, muchachas, compradoras compulsivas. Estas son una belleza. Y estos nos están vendiendo también un montón. Igual son bálsamos, pero es llavero. Ay, qué padre. De dona. Abre. Huelen a chocolate y trae su aplicador. Para no meterle al dedo. A ver, sí quiero alfatear eso. A ver a qué huele. Sí, huelen a chocolate riquísimo. Por eso se acabaron bien rápido. Sí. Háganlo posible, que también se acabe en esta ocasión, que les sacamos video. Por favor. Ok. Muy bonito todo. Tenemos estos. ¿Cómo se me están vendiendo un montón también? ¿Los lapicines? Sí, son bálsamos también, pero estos son bálsamos mágicos. Estos cometí el error. Les voy a contar una anécdota. A uno de mis vecinos se los vendí como bálsamo normal, pero le pintó los labios rojísimos. ¿Y era hombre? Sí. No puede ser. A ver si no me escucha. Entonces, estos se impitan, son bálsamos, les van a hidratar, pero también les van a pintar los labios. Ay, no. Sí, no, me dio muchísima pena. Estos los tengo a 95 en la cajita, con 24 piezas, y te va a quedar cada uno a 3 pesos con 95 centavos. Y vienen diferentes colores. Los colores. Los colores. Tenemos estos balsamitos. De frappecito. Sí, están bien lindos. También vienen así, similar al helado. Este lo tenemos así en la cajita, con 12 piezas, y te va cayendo cada uno a 8 pesos con 30 centavos. Ay, muy bonita. Y las fresitas que son súper vendidas. Ay, estas. No, ya, yo como de las fresas. Sí, se venden solas las fresas. Yo siempre se las recomiendo. Estas están en 120 en la cajita, y te va saliendo a 5 pesos cada fresita. Ajá, tienen olor a fresa, pintan muy ligerito, rojito, pero, o sea, la verdad es que es para todos. Yo creo que esas hasta de rubor las usan. Ay, no las ocupan. Te voy a seguir, Tuti. Sí, está buena. Ya les contaré en el siguiente video. ¿Cómo me fue? Continuará. Tenemos los polvos de hadas, que son igual, lo básico que tienen que llevar. O sea, estas cosas yo igual como de estas, porque vean cómo están. Brillan, estas son para brillar, no pasar desapercibida. Sí. Tenemos el clásico y el de colores. Ambos están en 140 en la cajita, y te va quedando como de a 12 pesos, 12 y centavitos. Está muy económico. Tenemos los rubores. Estos son rubores tipo Shein, Shein, no sé cómo se diga. Sí, sí, es cierto. Estos son cremosos. Se nos están vendiendo muchísimo. O sea, yo, la verdad, me encanta el rubor, pero no me atrevo a ponerme tan fuerte. Entonces, a mí me gusta difuminarlo. Este está a 150 en la cajita, con 12 piezas, y viene saliendo cada uno a 12.50. Y aparte todos son de Hello Kitty. Sí, o también nos llegan de Melody. Entonces, nos pueden preguntar cuál es el que hay y ya. Tenemos estas cosas que, ay, cómo me las pidieron de ahorita. Yo amo esas cosas. Todo el mundo. Amo horriblemente esos de gelatina. Estoy fan. Sí, pigmentan mucho. Son una gomita. Yo cuando los vi, me las pedían, digo, no creo que parezcan gelatina. Sí, pero sí, vean. Yo no tengo ganas de morderlas. Sí. A ver, pero son muy buenas. De hecho, para que vean, les voy a abrir este que viene ensayado. Es que tengo dos presentaciones, el premium y el económico. ¿Cuál es el premium? ¿El corazón? Sí. ¿Y viene en forma de corazón? Vamos a descubrirlo. Vamos a descubrirlo. No. ¿Vean cómo sale? Entonces. Es que sí se ve más gelatinoso. Sí. Sí, sí. Y lo que me gusta es que lo agarras y ya no se corre. O sea, se queda aquí y es a prueba de agua. Este lo tengo a... ¿Cuánto estará el premium? A 190 la cajita con dos y les va saliendo a 15 pesos cada uno. Sí. Y la verdad es que sí se los recomiendo porque es de larga duración, a prueba de agua y ya no se transfiere. O sea, sí que tengan mucho cuidado con este. Ahora me voy a llevar uno y vamos a ver qué tal sale. Porque el otro sí lo he probado, pero sí se quita como después de un tiempecito. Este es más económico. Y es que aquí les estamos dando como diferentes opciones porque para todas hay. Sí, es cierto. Y este está a 200 la caja con 24 piezas y te va saliendo cada uno a 8 pesos con 30 centavos. Pero pues sí, la verdad es que cambia mucho la calidad. Igual y no sé, para las que tienen la curiosidad este y ya las que se saben maquillar porque de verdad hay que saberse poner esta cosa. Se los digo porque si no parecen que... Sí, eso es cierto. Payasos. Sí, se los digo y no, no salgan así a la calle, no se los recomiendo. Tenemos las bañeritas, estas, igual huelen a frutas. Sí. Igual todo el mundo se lleva estas cositas. Las bañeritas, son bien ricas. Sí, bien cremositas y también sirven como brillito. Está al 90 la caja con 12 piezas y va saliendo a 7.50 cada pieza. También, ¿cómo piden estas cositas? Yo no sé qué se traen con todo esto. ¿De los bálsamos? Sí. Son muy reparadores. Este está muy bien porque es brillo y también te... como es... como exfoliante. Yo no lo creía, yo no lo había ocupado. Pero la verdad es que sí te ayuda mucho a reparar tus labios porque también es de la fórmula de miel. Sí. Y huelen a miel. Entonces se los recomiendo mucho. Este está a 150 la cajita con 24 piezas y tenemos de miel y de fresa. Ok. Tenemos estos que son como vaselina. De chocolate. De color a chocolate. A ver, tú confirmamos si huele a chocolate. Sí, huele. Huele como a Kinder Thalys. Sí, se los recomiendo mucho. A 90 pesos con 24 piezas y cada uno te sale a 3 pesos con 75. Sí, está bien regaladísimo. Estas cosas. Todos. Ahorita no sé todo el mundo qué trae con los rubores, por eso hay mucho rubor aquí. Tenemos este que es 3 en 1, trae su iluminador, el rubor y otro rubor. Más fuertecito. Más fuertecito. Este lo tenemos a 155 la caja con 12 piezas y te viene saliendo cada uno a 12 pesos. Muy bien. Vienen diferentes tonos. Se los recomiendo mucho. La verdad no sé qué se traen con este. Con los rubores. Sí. Nos llegaron estos mini. Estos son labiales mágicos. Igual esta para las niñas están muy lindos. Incluso la verdad es que los ven las grandes y dicen, no creo, ya se los doy a probar porque luego podemos darles muestras y se los terminan llevando. Este les va quedando a 60 pesos la cajita con 12 piezas y les queda a 5 pesos. O sea, están muy lindos. Están muy, muy bien. Muy, muy lindos. Tenemos nuestros perfumes de bolsillo. Ay, qué buenas cosas son esas, eh. Todos son olores dulces. Está en 150 la cajita con 24 piezas. La verdad huelen bien delicioso. Pues que huelen como a dulcecita. Mira, te pongo. Perfumeame. Sí, y además, ¿sabes qué? Estos no son alcoholosos. Luego luego huele. Sí. No, están deliciosos. Yo sí usaba. Y son de larga duración, así que de verdad es una muy buena compra esta. Sí, está riquísimo. También tenemos estas cositas que siempre, ¿cómo se nos venden? Estas las tenemos a 30 pesos. Siempre nos van llegando más modelos, así que tal vez cuando me manden mensajito para hacer sus pedidos, tengamos más modelos de estas cositas. Vale. Estas son carteritas. ¡No! Están a 30 pesos cada una. Ya tiene todo. Sí. Estas de verdad pueden estar valorando. Sí. Tienen sus sombras, su aplicador, iluminador, polvo, corrector y rubores. Sí, sí te creo que huelen. Están a 30 pesos cada pieza y nos va llegando de Stitch, de Snoopy, diferentes de Kitty. De verdad que yo se las recomiendo muchísimo. ¡Ay, qué bonito! Para ustedes y para sus negocios. Se venden muchísimo y están muy prácticas. Para la fiesta te lo llevas y ya. Y rápido. Algo pasó y ya. También tenemos, por ejemplo, nuestros monederos. Estos los tenemos de a 35 pesos o si se quieren llevar por docena les bajan a 32 pesos. Se pueden llevar los modelos surtidos, todo lo que quieran. Igual este cada quincena me trae en modelos diferentes. Ya solo me pueden preguntar la disponibilidad o qué otros modelos hay y se los vamos a mandar para que ustedes puedan escoger. Claro, pero no es monedero pequeño, ¿eh? No. De hecho... Ese con su sapo está hermoso. Sí. Es monedero grande porque antes manejábamos uno más chiquito y hasta así más chiquito. Este es más grande para mi padre. Más este... Le cambia más cosas. Más cositas y aparte es bolsito. Entonces, la verdad es que estos también se están vendiendo muchísimo. Entonces, no dejen la oportunidad de estos. Porque luego sí se nos agotan y ya no llegan después de un cierto rato. Miren, aquí está como ese como de miedo. Ay, para que hagan su pareja y se lo pongan y te lo pones. Sí. ¿No? Así. Sean twins. Miren, así, así, así y Pikachu. Por ejemplo, a mí mi favorito es el Mikey. Sí, es tan bonito. Y aquí viene con su Zully. Ah, ok, sí. Sí, ahí atrás de todos. Miren, rositas. Ay, qué bonito todo. Siempre nos van a llegar modelos diferentes de esto. Y así como tenemos de estos monederos, yo no sé también qué traen con estas cosas. ¡Qué cosa tan bonita! Lo de frutos pancitos. Lo mismo. A ver, échame una concha. No. ¿Qué quieres? No. Ah, concha pan de muerto. De fresa o de vainilla. ¿De qué quieres? No, el clásico. Yo soy clásicona. Qué padre. Bien. No sabes cómo amo el pan de muerto. Sí. Para los que no alcanzaron pan de muerto esta temporada. No, yo sí me tragué un montón. Sí, no. Ahí está, para que te cuides de todo lo que te cuidiste. Sí, es hermoso. Sí. Dámelo de una vez. Me lo voy a llevar. Ahorita te lo compro. Sí. ¿Cuánto va a estar ese? Estos van a estar a 30 pesos o por docena van a bajar a 28 pesos. Qué padre. La lechuga también está impresionante. Sí, de hecho, este tiene textura de las hojitas. Vean cómo se ve de que la cortaste y viene con su textura. Está increíble. Sí. Igual se nos vende muchísimo lo que es el bolillo, las conchas, todo. ¿Cómo se llaman estos? ¿Magdalenas le dices? Las garibalis. Ah, dale. Las garibalis y las magdalenas. Ah, ese es un daño. Igual nos van a llegar modelos diferentes. Igual cada temporada nos van a estar llegando, se los vamos a estar subiendo. O me pueden preguntar su disponibilidad. Qué padrísimo. Ahora sí, me ganaron. Ok. En ese lado tenemos todos nuestros personajes de toda la vida. Sí. Todos estos son funcos, son llaveritos, pueden ser coleccionables, juguetitos, lo que ustedes quieran. Están de verdad muy buena calidad, muy bien detallados, tan solo esta cosita que también. A ver cómo me la piden, trae sus llamas. O sea, por ejemplo los Stitch, que les digo que van a estar de moda, llévense los Stitch. Tenemos de todas las presentaciones ahorita el Stitch. Estos están a $36 pesos por pieza. O si se llevan por docena les bajan a $34. ¿La docena se puede ir surtido? Sí. Igual les mandamos la foto. Este nos llega igual, este... Cada quincena nos llegan modelos diferentes. Siempre nos van a llegar modelos diferentes. Y ya ustedes nos dicen qué modelos quieren y se los mandamos. Estos van bien protegidos para los que van con los foráneos. Para que les lleguen en excelentes condiciones. Tenemos de Harry Potter, Star Wars, Pokémon, Lilo y Stitch, Disney, Sanrio. Superhéroes, tenemos de Naruto, de Chucky, de Jack. Sí. Ay, un montón. De todo el mundo mundial. Sí, aquí tenemos. Ay, aquí hay más. De los Freddy's. Que andan súper buscados. Sí, en Sonic se vende muchísimo. Aquí hay otro Stitch, en Naruto, Ricky Morty. Los de Chucky también cómo se venden. Y aquí está su novia para que sean twins. Ay, ahorita. Yo también te quiero llevar. De aquí salgo siempre bien pobre. Miren. Vean estos. ¿Quién es ese? Este es este Jack. Ah. Pero es cuando empieza la película, cuando sale con la calabaza. Nunca he visto Jack. ¿En serio? Ahí va una tarea. Ahí va, sí. En el siguiente video te voy a preguntar. Te voy a hacer un examen. ¿Qué pasó? Y bueno, ya de aquí tenemos más cositas. Estas cositas también... De verdad están bien lindas. Son espejitos, son llaveros, son peluche. Todo lo que quieran. Yo pensé que era llavero, pero... A ver. Vienen así. A ver qué onda. Vienen así. Ah, ya vi. Están bien lindos, están bien suavecitos. La verdad es que se venden mucho. Tengo de diferentes personajes. Por ejemplo, aquí hay Kuromi. Aquí está el perrito, pero está disfrazado de gato. También me llega de Pikachu. Tenemos al chile. Aquí hay otro Kitty. Igual tenemos diferentes modelos que están disponibles en el catálogo. Igual si necesitan que se los mandemos por separado, sin problema. Ok. Nos llegaron estas donitas. Ajá. Están en 25 pesos. Son de San Río. Son como scrunchies. Sí. Son de muy buena calidad. Igual para las niñitas. Siempre me piden estas. Siempre se las pierden. Entonces, compran esas. Sigue perdiéndolas, por favor. Tenemos las latitas. Estas latitas, ¿cómo se venden? Son húmedas, son de olor a chicle y tienen 30 piezas cada latita. Estas las tenemos a 120 la docena y te va saliendo a 10 pesos cada una. Sí, está bien. Están muy lindas, muy concretas. Los perfiladores, que por favor alguien dígame cómo se usan. Yo no los sé usar. Todo el mundo se los lleva. Y yo no los sé usar. La otra vez me los llevé y me terminé cortando. Así que, tutoriales. Mejor con la pinzita rápida. Sí, este la tengo a 100 pesos. La cajita te viene saliendo cada pieza a 5 pesos porque la caja tiene 20 piezas. Entonces, está muy bien porque aparte trae 3 piezas en el paquetito. Sí. Tenemos brochas económicas de a 25 pesos. Y esta es todo el set de brochas. La de iluminador, la de rubor, la de sombra. O sea, hay de todo. No les digo las demás porque no las ocupan. Perdónenme. Pero 25 pesos el paquete. Ahí están. Tenemos enchinadores que, ¿cómo nos los piden? Tenemos el enchinador de San Río. Que viene, por ejemplo, aquí con su carita. O sea, viene. Estos los tenemos a 180 la docena. Que te viene saliendo a 15 pesos cada uno. Tenemos con separador, que igual también puede ser como de Kitty porque su empaque es de Kitty. Estos están a 145 la docena y te viene saliendo cada uno a 12 pesos. Estos dos son de separador de pestaña. Muy bien. O si quieres algo más económico, tenemos estos de a 75 pesos la docena y te viene quedando cada uno a 6 pesos con 25 centavos. Más clásico. Más clásico. Tenemos, por ejemplo, pestañas. Estas son de fantasía. La verdad es que nosotros las pensamos para Halloween, pero llegan personas a hacer sus maquillajes artísticos y nos piden estas. Son de muy buena calidad. Ahora también como que los duendes y así los renos también se ponen como eso. Sí, he visto. Entonces estas son para cualquier maquillaje. Te quieres poner creativa haciendo TikToks estas. Sí, eso es cierto. Estas las tenemos a 135 la caja con 12 piezas y te viene saliendo cada uno a 13.50. Ok. Tenemos las clásicas, estas chiquitas. Estas las tenemos a 120 la cajita con 24 piezas y te viene quedando cada una a 5 pesitos. También vendemos los que son los pegamentos. ¿Pegamentos duo? Tenemos dos. El gotero, que este es el económico, a 45 pesos la caja con 12 piezas y te sale a 3 pesos con 75 centavos. O tenemos el del pincel. Este es más grande. Se lo llevan más porque les es más cómodo y este está a 70 pesos la cajita con 12 piezas y te va saliendo a 5 pesos con 83 centavos. Muy bien. Tenemos cortaúñas Cacuay de San Río. Aquí van a encontrar muchas cosas de San Río. Sí. A 85 pesos la docena, te va saliendo cada uno a 7 pesitos. Igual son de todos los personajes, de diferentes colores. ¡Ay! Murió. Miren. No, no se rompió. Nada más así. Expresión. Pero lo hicimos a propósito para que vean que sí aguanta. Sí, son rendidores. Nos llegaron estos balsamitos. Estos igual son estreno de hoy. Está bueno. Este lo tenemos igual que las fresitas. En el 120 la caja con 24 y te va saliendo cada uno a 5 pesos y son de olor de uva. Están bien bonitos, ¿no? Sí, bien lindos, bien coquetos. Están en 25 pesos el paquete. Te va quedando cada cremita a 5 pesos. Cada una tiene un olor diferente. Se la recomiendo mucho porque te hidrata las manos bien bonito y bien fresco. Tenemos mascarillas kawaii. Estas las vendemos por paquetitos de 5 piezas. Vienen surtidas. Está a 19 pesos cada paquete con 5 piezas. Te va quedando cada una a 3 pesos con 8 centavos. Y vienen así. Ah, son de las kawaii. Me encantan esas. Y aquí vienen para que son... Esta es una mascarilla hidratante para la firmeza de la piel, anti-edad. La del burro. No, anti-envejecimiento. Anti-envejecimiento y rehabilitación. Eso. La del burro. También se les recomiendo mucho y se venden mucho. Ok. Otra cosita que cómo piden. Estas cositas. Estas son papeles de arroz para quitar la grasita de la cara. Super buenos, ¿eh? Sí, los tenemos a 150 la docena. Estas nos encantan porque vienen con su espejito, vienen 3D y aquí está para agarrar los papeles de arroz. Cada estuchito trae 100 papeles de arroz. Ajá. Entonces te va quedando como a 12.50 me parece cada uno. Ok. Y son de la marca Girabella, entonces 100% recomendado. Antes de que se acaben. Sí, son buenísimos esos. Sí. Tenemos brochitas de estuche metálico de Kitty en rosita y negro y te salen a 32 pesos cada brochita. Ajá. También tenemos otras brochas que son, bueno, se las vendemos así, pero... A ver cómo son. Vienen así. Esas son, bueno, de hecho una clienta me dijo, esas son como las de costalito, pero ya vienen diferentes. Ah, sí. Qué bonitas. Igual para todo rubor, que las sombras, el delineador, se las recomiendo mucho porque igual son como de bolsillo así chiquitas, de emergencia. Estas están de a 30 pesos o 28 por docena. Tenemos las brochas de Harry Potter, que... Estas son desde que empezamos. Estas brochas siempre se las llevan y aparte son metálicas, son de duro, o sea, las tiramos todo y no les va a pasar nada. En 50 pesitos. Y vienen aquí las casas. Sí. No me las sé porque no he visto Harry Potter. ¿Qué? ¿Vean? Ay, ¿lo viste? Tenemos estas esponjitas, vienen con su esponja y aplicador, esas están a 8 pesos por docena. Ok. Tenemos estas de a 25 pesos, ya son esponjas más grandes y también son muy buenas porque no se desbaratan, no se te van a romper cada que la ocupes, hasta la lavada se aguanta. Ok. Estas también en 8 pesos así la pieza o te va a salir a 6 pesos por docena, esas chiquititas. Muy bien. También tenemos, por ejemplo, las normales a 60 pesos por docena, se vende así y atrás viene su paquetito. Ok. Sin que todo viene completo. Igual de pestañas, tenemos así estas en 50 pesos la cajita con 10 piezas. Estas son mis favoritas porque la verdad se ven más kawaii y aparte se ven un poquito más naturales. Y te va quedando cada pieza a 5 pesitos. Están muy bien. Están muy bien. Están muy bien. Están muy bien. También, igual. Estas, no sé qué se traen. ¿Qué es? Estas son toallitas para quitar el esmalte. Ah, ok. Pero se venden muchísimo y vienen de diferentes olores. De verdad que sí huelen a diferentes. Yo me sorprendí. Salen muy buenas. Están muy guayzonas. Sí, estas están a 85 pesos el paquete y trae 36, ah no, 24 piezas y te queda cada uno a 3.54 centavos. Bien barato. Sí, y cada una te trae como 30 toallitas. 30 toallitas por cada. Entonces, no es acetona, es como un aceite, no sé cómo describirlo, pero sale muy bueno. O sea, te lo pasas y ya te quito el esmalte. Entonces, se los recomiendo muchísimo esto para sus negocios. Tenemos sombras grandes, igual, apenas nos van a empezar a llegar nuevas sombras. Así que este es como el preview. Sí. Estas, todas están en 65 pesos. Estos vienen de diferentes diseños y también pueden ser como sus colores. Por ejemplo, esta de Bob Esponja ya te incluye sus rubores y sus iluminadores. Mientras que las otras son puras sombras. O también que para el regalo, ahora para reyes, para las niñas coquetitas. Estas vienen con sus labiales, para hacerse su manicure, sus sombritas. Y aparte es de Winnie, está bien coqueto. Este está en 70 pesos. Está hermoso. Entonces, son cositas que se les recomienda mucho. Este es especial para las niñas, para que no les haga mal en su carita. Tenemos esta cosita, que es el primer, la prebase. Viene de San Río. Está en 135, la caja con 12. Te queda cada uno a 11 con 20 centavos. Viene así como en spray. Bueno, en gel. Ah, sí, es como... Sí, pues es gel. Ajá, es el que se pone antes de cualquier maquillaje. Que te deja bien suavecito, ¿no? Sí. Para que tu base o el polvo o todo. Seda se llama. Aquí tenemos este. Este es polvo traslúcido. Viene con su esponja. Este viene en tres tonos diferentes. Está en 160 la caja con 12 piezas. Este es para cuando te terminas de maquillar. Ok. Tenemos el polvo compacto. Este es el que sí trae maquillaje. Este está en 270 la caja con 24 piezas. Ay, qué grabado. Igual, son cuatro tonos diferentes. Este sí es el maquillaje. También tenemos... Ay, nuestra cajita. Esta igual. El del video pasado, muchas nada más venían por la cajita. Viene de todo. No crean que... ¿Qué hicimos? Ah, saqué. Sí, sacaste otra vez. Vamos a sacarle otra vez. Vamos a alocarnos. Sí. Limón, échame 25 pesos, por favor. Esta voy a alocar. A ver, vamos a ponerlo acá. Ahí está mi pan de muerto. No crean que no me lo voy a hacer. A ver, qué tanto sacamos. Vas, vas, sí se puede. Ahí está. No, mamá. Súper bueno. Mira, llevas un labial. Sí, de garrita, de los nuevos. Un gloss dos en uno. De los que se venden un montón. Un labial de aloe para hidratar labios. Sí. Este es bálsamo con brillo, con glitter. Un labial en forma de lápios. Y ya, y lo que saqué. Y ahora, por ejemplo, si vean, esto que lo tenemos por pieza de 10 pesos. Suponiendo que todo esto es de 10 pesos. Todo esto se llevó por 25 pesos. Sí, son 50 pesos, la mitad de precio. Y la verdad es que aquí ponemos, no crean que son saldos, nada. Todo es maquillaje bueno. Sí. Incluso del nuevo que nos va trayendo, aquí les puede salir. Sí, luego hay hasta mascarillas, de todo. Hay de todo. Así que vengan por la cajita y los vamos a grabar para nuestro TikTok. Tenemos una chica que ella dijo, grábame. Y fue nuestro primer video viral que salió de ella con la cajita. ¿Y qué tanto se sacó? ¿Muchas cosas? Sí. ¿Se alocó? De hecho, ella hizo como tres intentos en la cajita. Ella sí se alocó. Ella dijo, yo vengo a esto. Yo vengo por, dame siempre. Pura cajita. Tenemos nuestros perfumes. Estos nos acaban de llegar. Son de, bueno, yo les digo cabecita porque es la cabecita. Estos están a 40 pesos si te llevas la serie de tres piezas. Son dolores dulces. A ver. Igual los que vengan a visitarnos, todos se los vamos a poder estar a probar para que los puedan oler. Y sepan qué es lo que se hacen. Ese rosito está riquísimo. Sí, todos son olores dulces. Ya de aquí para Sanrio, todos están a 35 pesos y se llevan por serie. Ese es el único perfume que es como para hombre. A ver. Mira. A ver si me lo llevo para mi limón porque... Ay, sí es cierto. Sí. Pero el de Ángela también es de... El de Ángela es de mujer y también es dulcecito, mira. Ay, huele este riquísimo, bien fresco. Ay, yo ya bien perfumada. Huele a hombre. Huele a hombre. Ay, súper lindo. Sí. Me gustó. Y son de larga duración, de verdad. Ay, ¿dónde me pondrán esa cara? A ver acá. Yo ya bien perfumada. Ahorita que me reclame mi viejo. Huele a hombre. ¿Dónde estuviste? ¿Dónde estuviste? Ok. Entonces, estos están en 40 y estos, todos estos están en 35 pesos y se les entrega así en su cajita, bien lindo. Ah, bien bonito. Igual, muy bien para los regalos. Hablando de regalos, hay algo que a mí no me gusta vender, pero a todos ustedes les gusta y les damos gusto a ustedes. Esto. ¿Por qué no me gusta? Porque luego sus pedidos no entra este. Sí. Solo es por eso, pero la verdad es que vean. Ay, qué bonito. Viene súper lindo. Este es nuestro labial de lujo, está en 150 pesos. Trae las 12 piezas de labiales con sus delineadores. Tenemos esta presentación de Kitty. Ajá. O la presentación de Kuromi. Ok. Y vienen. ¿Mismo precio? Sí. No cambia. Ya, ustedes me dicen, quiero Kuromi, quiero Kitty. Se vende muchísimo. Se vende mucho. Y ahorita la verdad que para regalo en diciembre está muy lindo. Sí, venden el dúo y ya. Antes de que se agote, aprovechen ustedes. Ok. Si terminen de ver el video y corran a hacer su pedido. O es más, pónganlo en su pantalla y van haciendo su pedido y me lo mandan. Sí, ¿eh? Y ya. Tenemos toda nuestra marca prosa que yo no sé cómo la hacen para que se venda tanto esto. Se vende súper bien. Pero la verdad es que es muy bueno. Todo lo que es el prosa es a prueba de agua, es de larga duración, no se corre, no te tira las pestañas, el delineador es una magia. Ahora, nuevo tenemos estos dos, que es nueva fórmula de aguacate y mamey, que ya nos han dicho que esta es una maravilla. Y se nos empezó a vender muchísimo esto. Si te las deja bien largas, así, vean, ahí estoy. Ya mi suegra querida ya, me dijo así, afirmó. Compromado por las suegras. Ahí está, entonces sí sale bueno. Si su suegra no la quiere, llévele uno de sus suegras. Y ya la va a querer. Todas estas están a 28 pesos. Y nos llegó también el endurecedor de ajo con vitamina. Esta es para que no te las muerdas. Te va a hacer crecer la uña más rápido y te las va a hacer más duritas. Comprobado por mí, porque yo me las muerdo. Están muy lindas ahorita. Ay, ok. Esta está a 30 pesitos. Todo este prosa, ya saben, si tiene su sellito, es original. Es prosa. Es prosa. Y tenemos nuestros botecitos que se ven en un chorro. Están en 65 pesos. Trae 12 piezas y te va quedando cada uno a 5.41. Tenemos el gloss mágico, el delineador líquido que viene en negro, blanco y café. Y los labiales indelebles. Y ellos son tienda balar. Los vas a poder encontrar aquí en el mercado San Ciprano, en la Merced Ciudad de México, en la nave verde. Al principio del video te hice un recorrido de cómo llegar aquí, porque es bien fácil. Sus horarios son de lunes a sábado de 10 a 5. Realizan envío a toda la república. El número de WhatsApp te lo dejé durante todo el video para que realices tu pedido. Sus métodos de pago es efectivo y transferencia. Su mayoreo es de una sola pieza, pero debes de mencionarnos. Y esta es una excelente opción para iniciar tu negocio. Algunas compritas para ti o tu familia. Si te gustó este video, deja tu like. Coméntame cuál fue el producto favorito de toda la tienda. Suscríbete, comparte. Sigue por todas mis redes sociales. Tengo Facebook, Instagram y también tenemos TikTok. Vayan a seguirme por allá. Que tengas buenas ventas y hasta luego. Bye. Chau. 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 Chau.